El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Son las 2.30 de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo 4261. Estamos en Superastro Sol. Para hoy, jueves 2 de junio, nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras con su autorización, ustedes ganarán. 42.000 veces lo apostado se aciertan las cuatro cifras y el signo. 1.000 veces lo apostado se aciertan las tres últimas cifras y el signo. 100 veces lo apostado se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Y es momento de conocer el ganador. Aquí está, dice el número 3, 699, el signo PISIS. Verifiquemos juntos si el resultado gana. El número 3, 699, el signo PISIS, 3699, el signo PISIS, delegado de Coljuegos. El resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulten nuestra página web los resultados. Feliz tarde.